¿Qué haces, Rafita? ¿Me estabas esperando? Sí, te estaba esperando. ¿Estás ocupado? No, no estoy ocupado. ¿Estás con gente? Estás dormiendo el viejo. Ah, muy bien. Estás filmando, por eso. Muy bien, Rafita. Buenas. ¿Qué cuentas? ¿Cierra acá? Sí. ¿Comiste? ¿Eh? ¿Comiste? Sí, comí. Sí, sí. Ah, a ver, que sepa que... ¿Dónde vas? A buscar una cosa. Bueno, estamos acá, la de Rafita. 31 de agosto, de 2021. Para que sepa que estamos todos vacunados con la segunda dosis. Ya no tenés que usar barbijo, ¿no, Rafi? Casi. Y ya, ya pasó una semana, por eso. ¿Cuál te diste? ¿La Cobi? La Cobi Jeep. Cobi Jeep, Cobi Jeep. Atracénica. Atracénica. Muy bien. El repolideportivo de José María Gatica. Muy bien, Rafita. ¿Cuánto hace? Avenida Bastona Memitre y Ramón Franco. ¿Cuánto hace? En Silla Domínico. ¿Cuánto hace que teniste la segunda? El 21 de... Agosto. Hace 10 días. Todavía no estás 100% protegido. Te faltan 4 días más. Dentro de un mes voy a buscar el carné a Avellaneda. Muy bien, Rafi. Muy bien. Escuchame. ¿En qué te puedo ayudar ahora, Rafi? Ah, ya que viniste como al service del Netflix. Otra no queda. El service del Netflix. Si no, no iba a poder vivir. Porque me llamás todos los días. Hoy me llamaste por videollamada, puede ser. No, pero una sola vez te llamé. Sí, par de veces. Una sola de las bolas. 10 veces mínimo. ¿Una sola vez te llamé? No, no, no. Lo dejaste sonando, 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 sonando. Tengo varias llamadas. Pará, pero una del peluquero, de allá de Wilde, de Pablo Casinotti, de allá de Condasco, Condasco y Vganzen, que te había dicho en la dirección. Pero no me llamaste el tuyo. O la de Rafi, dale, no importa eso. No importa, no importa. ¿Qué necesitas? No, es esto. Sí. Yo soy muy malo por los crucigamos. Ajá. ¿Y? ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver con Netflix? Netflix. ¿Y por qué Netflix es como que se llama? ¿Ves? ¿Cómo? ¿Entre la libertad y hay animales que se llaman? ¿No entiendes que Netflix es como que se llama? No, no. ¿Por qué también no lo pueden tirar en el medio de la naturaleza? Porque también esto lo podría matar. ¿Tenemos falta todavía? ¿En Mendoza? 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 No, no. No, pero el tuyo tampoco es ese. ¿Eh? ¿El tuyo es Rafa de Villa Dominico o no? Arroba Gmail. No, es eh... O el Gigante de Villa Dominico. Ah, también. Gigante de Villa Dominico. Ah, también. Gigante de Villa Dominico. Arroba Gmail. Hay que poner mi email y mi contraseña. Claro. No, no, es con la mía. Ahora corto y te pongo a ver qué onda. Ahora sí, ¿no? Mirá. Ahí tenés. Ahí tenés Rafita el pingüino. Ah, todavía vino con el pingüino. Viste, ahí estás. Entonces, ¿qué había pasado? Se había desinstalado. Y sí, habrás tocado porque seguramente estarían mirando más de... Estarían o mi viejo o mi sobrina mirando. Sí. O yo también. Sí. Y por eso no podías entrar. Y habrás tocado algún botoncito y se te desconfiguró. Claro, se me desconfiguró con eso. Ahí está Rafi. Ya está, eh. Sí, sí. ¿Viste la de Pablo Juárez? No. Está buena Rafi esa, eh. Para que veas. A ver qué estuviste viendo. División. Viste. ¿Cuál viste? Esta la viste. La última. División de matar. Difícil de matar me la vi. Escape. ¿Spider-man? Escape. Perdón de escape. Spider-man vi. Misión de seguridad. Hulk vi. Todas estas viste. Bueno. ¿Caballero anoche? También. Sí, sí. La vi. La vi hasta en Cabria. ¿Esta? Lo que pasa es que después la repiten por Cabria. ¿Esta? Sí. Hulk la vi. Hulk la viste. Mercenario la vi. Va. Los increíbles. No, ese. Metegol viste. Metegol vi, sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es bastante nueva esta para vos. No, no. Pero esta es la que comenté porque no acordes. Ah, mirá. Scooby-Doo. Scooby-Doo. La 1 y la 2. Difícil de matar. Bueno. Muy bien Rafi. Sí. ¿Qué tenés ganas de ver ahora que estaba desesperado? Mirá, tenés terminado Hector 2 Rafi. No sé. Estaba por ahí a ver. Eh. 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 Veigo Chubadena de la Bahía, pero yo la vi hasta el Cabrio. Todas estas. ¿La de Rocky? ¿La viste? Sí, la de Rocky sí. Vamos. La de Rocky sí. ¿Viste Matrix? Matrix sí. ¿La viste? Sí, sí. ¿La entendiste? Sí, la entendí. La 1, la 2 y la 3 la vi. Ah, ¿la viste? Sí. La del Cerrajero, la 3, ¿la viste cuando explican todo? Sí, sí, sí. Está buena esa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero la mayoría de las películas las repiten por Cabrio. Sí, sí. La mayoría de las películas. ¿Ballets to the Head? No, esta no la vi. Mirá, esta la podés ver Rafi, eh. 2012, bastante nueva. Sí. Sí. De Estalones. De Estalones. Pistolero, la vi. ¿Viste el Pistolero? Sí, con el Estalones de la Vida. Sí, con el Estalones de la Vida. Sí, hasta la tengo en DVD. ¿Millones imposibles? No. No. ¿Karate Kit? Karate Kit la vi, sí. Ah, es con el viejo esa. Con el viejo, con el viejo. Sí, sí. Porque está el otro. Sí, sí. Está la U, la U no es esta. Está con Jean Guillain después. Claro. ¿Máximo Riesgo? Máximo Riesgo la vi, sí. Ah, viste todas Rafi, bien, eh. No es todas. No, pero bien, bien. Red de corrupción. No. ¿Red la viste? Red, sí la vi. No es Red de corrupción, que es con... ¿Esta? El Vengador de Futuro. Sí la vi. Bien, bien. Sí, con el renuncio del SNL la vi. ¿La Sindiana Jones? No, Indiana Jones no. ¿Te gusta? No me gusta mucho. ¿Viste la de Tom Cruise? No me gusta mucho. ¿Tampoco? De Misión Imposible, no? Sí, de la... Estaba mejor la vieja, la vieja de Misión Imposible. Sí. La vieja que murió al negro. ¿Twister? No. No. Esos son los muñequitos, eso. Sí. Pone... Sí, esta es Lucy y ya se tiene. Lucy. ¿Un Ninja en Beverly Hills? Sí. No. ¿Sabotage? Sabotage. ¿De Schwarzenegger? No, eso no. ¿No? Y esta la tenés que ver, eh? Agarrá, anotatela. Esta, esta sí la viste, no? Mad Max, pero viste la vieja vos. Sí, yo vi la vieja. Bueno, esta es la nueva, esta es mejor. Esta es la nueva, ¿no? Sí, Rafi, esta la tenés que ver, eh. Es que es la 1 o la 2. Esta es la 1, pero nueva. Hicieron toda nueva. Es una reversión. Ah, porque la vieja es con Meli Hinson. Bueno, Warcraft también tenés que verla, Rafi. Está buena, te va a gustar esta. ¿Esta es Warcraft? Sí. Ah, de los guerreros, ¿eh? Sí, ponen algo así. Te va a gustar. Bueno, Rafi, muy bien, ¿eh? ¿Ya estamos? Pero no se me había... ¿Me puedo ir a casa, tranquilo? Sí, sí. No se me había desconectado tanto porque había desenchufado el modem. Y puede ser, puede ser que se haya desconfigurado. Porque yo, cuando se me cortaba el modem, yo lo terminaba desconectando. Sí. Y lo volví a reiniciar de vuelta. Bueno. Rafi, ¿algo más? Nada más. ¿Alguna novedad? Nada más. Pero esto te digo una cosa, digo una cosa yo. Esto si yo llevo a poner la clave, por mi cuenta, no lo puedo hacer. ¿Tenés que venir más siempre? No, porque es mi cuenta, Rafi. Es mi cuenta. Entonces, no tengo... Por mucho que anote mi cuenta, por mucho que anote acá no sirve de nada. No, no. Sí, eso está bueno que la anotes porque cuando se te vuelva a desconfigurar, ahí ya tenés la contraseña para volver a entrar. Tenés que hacerlo tipo crucigrama, ponerlo bien, tranquilo, y te tiene que salir. Sí. Ah, bueno. Lo puedo hacer yo. Claro. Vos, pero con mi contraseña. Y con mi email. Con tu contraseña. Y mi email. Y tu email. Sí, sí. No te voy a decir... Claro. No, no, no. Acuérdate que es mi nombre y mi apellido. No es el otro, el que tengo del bar. Sería. El de un jefe, no. Es el de mi nombre y apellido. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Bueno, Rafi. Me voy. ¿Para fábrica o para la casa? Sí, para la fábrica estamos haciendo extras ya. Hola. No, no. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Tanto tiempo. ¿Qué cuenta? Bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien, bien, bien. Estábamos haciendo un videíto con el Rafa. Porque tenía problemas con Netflix. Sí. ¿Usted mira Netflix? No, no. ¿No? Eso lo mira él. Pero está bueno, ¿eh? Tiene todas las películas que quiera ver, series viejas. ¿Viejas? Tiene... No. Sí, este... Bueno, cada uno ve y se tiene un gusto. Sí, bueno. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. ¿Usted anda bien? Sí, sí. Ando un poquito mejor, sí. Ya tiene la segunda dosis, ¿no? Sí, la segunda. Vamos, vamos. Sí. O sea, él... Estamos... Los dos durados. Le falta... ¿Quién falta más? Porque le falta la última, ¿no? Sí, la última. La última. La última, sí. Y mi hermano ya se... O sea, estamos... Y mi hermano ya la segunda. Con la vacuna nosotros no tenemos problemas. O sea, por la edad... Por la edad. Por la edad. Exacto, exacto. Se la dan enseguida. Y bueno... Bueno, qué suerte. Está un poco jodido de la rodilla, me decía Rafi, ¿no? No, del tobillo. Del tobillo, del tobillo. Del tobillo, del tobillo, del tobillo. Uh... Sí. Pero ahora viene su hijo a hacerle la curación. ¿Eh? Ahora lo vienen a cambiar las vendas, vendas. Eh... Viene mi nueve. Sí. Mi nueve ahí también. Está bien. Pues si no... Está haciendo el tratamiento. Sí. Si no es difícil. No hay infección. Claro. No, está bien. Sí, para... O sea, mantener. Mantener el... Ahora, para el 7... El 7 de... ¿7 de septiembre? El 7 de septiembre tengo turno con el médico. Bien. Bueno, bien. Pero hace como... ¿Desde el año pasado? Hace como... Tres, cuatro meses. ¡Fua! No, como el asunto ese, viste, que no entiendan que... Claro. Esto pasó allá en Santa Clara, ¿no? El año pasado. Eso me pasó, claro. Claro. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que hablamos de ese problema que tuvo allá. Es un desplazamiento de huesos, de... ¡Fua! Un desplazamiento de... De eso. Y me dejaron... Me montaron mal. Cuando, viste, me llevaron de ahí, de Santa Clara, me llevaron a Mar del Plata. Sí. Un hospital que hay allá. Un hospital de perros. Malo, ¿no? Sí. Un hospital de los peores que puede haber. Claro. Es el... No sé cuánto... De... 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 Para la comunidad, viste. Y se... Y se complicó. Es un hospital para todos los perros. El hospital de Mar del Plata. Pero el de Mar del Plata. Es de Mar del Plata. El de Mar del Plata. Claro, claro. Porque Santa Clara... ¿Tiene hospital? Santa Clara, sí, ¿no? No, no. Salita. Salita, salita. Salita, salita. Una... Una sala muy linda. Muy... Muy bien, viste. La atención es muy buena. Es buena. Claro, claro. Es una salita primero. Claro. Sí, él tiene la casa... Él tiene el departamento de Mar del Plata. Claro. Yo estoy en la zona de La Perla. Eh... Bueno, La Perla... Sí, claro. Estoy por ahí yo. Y Rigoche. Exacto. Sí, sí. Ahí estoy a tres... Sancho Pancha. Sí, sí, sí. Estoy a tres cuadras de ahí. A tres cuadras. Y Rigoche. Es re linda esa plaza. Mira, yo paso en el colectivo. El bonito Rigoche y la Rioja. Y paso justo por enfrente a la plaza. Claro, claro. Sería Balcarce, Rafi. Balcarce era. Balcarce y Yrigoyen. Pero está ahí. Está ahí. Yrigoyen... A ver. Yrigoyen es donde toma el colectivo. Claro. A la vuelta. A la vuelta para ir para Santa Clara. Yrigoyen no me estudio. Tomo el... O si no, al lado de la escuela. Sí, ahí es verdad. Al lado de la escuela. Una escuela que hay ahí frente a... Hay muchos. Ahí es muy barrio ya. No es tan céntrico. Eso es lo bueno. Claro. Es más barrio esa zona. Sí, muy bueno. Yo a Mar de Plata hace más de 50 años. Claro. Hermoso. Con todo. Y sí. Y con Mar de Plata conozco todas las calles. Conozco. ¿Como acá? Y más. Casi como acá. O más. O más que acá. Claro. Más que acá. Porque yo tengo... Me gusta... Soy muy... Viste. Me gusta... Conocer las calles. Tener... Claro. Con todo. Tengo todos los planos. ¿Tiene amigos allá? En Mar de Plata. En Santa Clara. O no? Sí. Amigados de ahí. Del barrio. Claro. En Santa Clara. Sí. Desde que fui. Sí, 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 sí. Yo hace 40 y pico de años. Casi 50 años. Impresionante. Es que oficiné ahí. Claro. En el- Fue de los primeros. ¿No? Ahí era. ¿En Truville, no? En la calle. ¿En Truville, no? Entonces era todo campo. ¿Campo, claro? Campo, todo. Andaba a los caballos sueltos. Había. Chanchos, todavía. S・・・. cuando compramos ahí empezamos ahí como todas las cosas despacito se fue armando el barrio Santa Clara es una ciudad hermosa pero progresó a un ritmo es espectacular claro la calle es Trubille calle Trubille entre Monte Carlo y Bilbao Monte Carlo claro Trubille sale a la playa nosotros directamente a la playa 9 cuadros pero sobre que calle va hacia la playa Trubille, Monte Carlo o Bilbao Monte Carlo es la que sale a la playa perfecto ahí sale el bañero de California faltada en dos paréntesis viste era donde subía el colectivo ahora el colectivo no ahora el colectivo va hasta un barrio que no había nada era campo todo que se llamaba Camenorte Camenorte no lo conocía y ahora está todo lleno de casa todo edificado todo y ahora el colectivo lluvia por la nuestra daba la vuelta para Mar del Plata y ahora no ahora va hasta Camenorte Camenorte y tengo por lo menos 10 minutos más de viaje claro claro más allá bueno es el barrio la ampliación de Santa Clara y da la vuelta y viene por pasa a una cuadra de mi casa colectivo comodísimo el 221 el 221 diríamos para el lado Mar del Plata perfecto claro bueno esa es la faltada es una avenida avenida claro y Montecarro ha faltado yo soy en una cuadra de asfalto porque las calles son todas de arena de tierra no tierra de arena no le meto un polvillo hay poco de cantera viste trae esa tierra de la cantera y extraña ahora o quiere ir para allá o se quiere ir para allá o no extraña que prefiere estar acá o allá yo me agarró la pandemia la pandemia me agarró allá viste claro y me todo cerrado me había agarrado durante el año pasado todo el año todo el año y fuimos viste todo el año y tal y después me agarró allá y no podía salir de ahí claro tuvimos nueve meses y pico ahí nueve meses y medio no 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 está terrible claro clavados ahí que no podía no podían hacer nada que bueno el caso que no andaba el colectivo no andaba el colectivo 221 y tu hermano no andaba no andaba a mar de plata no podía ir claro nada no se podía mover cancelado no había colectivo no había nada para acá para buenos aires estaba todo cerrado todo cerrado ahora tenemos una tenemos un como le llaman los coches que vienen de mar de plata por ahí por ahí tenemos una de los ónibos ¿viste? sí, sí, claro pasa viene el bar de plata tenemos ahí una una sucursal de que que entraba de Santa Clara entraba un solo ónibos o sea durante nueve meses y pico no, no, no no había ónibos no había nada no teníamos colectivo de mar de plata no había nada lo único que podía tomar era un remis sí bueno yo estuve yo estuve con Rafita todo ese tiempo acá y los remis se le ponían viste a Google los remis se le ponían una cosa un separador sí, sí claro como todo como leproso o leproso te miraban como una persona durosa sí, sí ese me joderá no me joderá sí, sí bueno bueno señor me voy ya está ya le hice lo que quería que Rafita que le ayude con su Netflix así que me voy la contraseña y la me voy a trabajar y el email me voy a ir a la fabriquita bueno, bueno que siga bien que siga bien y mira yo trato en lo posible de yo qué sé viste de sobresalir y salvo de todo esto y sí ahora puede caminar camina 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 bárbaro sí no ahora justamente hay poco micro che para para ir para allá sí pero hay porque mi mamá volvió de Mar del Plata sí pero hay mucha gente claro claro ahora hay problemas también porque mi mamá pudo volver estaba allá también con los de larga distancia hay hay problemas claro estuvieron echando gente un montón sí, claro y bueno la mayoría de gente ya usa auto estoy tratando de viste de como de de sobrevivir y sobrevivir sobrevivir lo mejor posible ¿y quiere seguirse en el verano? mira ahora mira yo no económicamente no hay problema no hay problema uno puede yo mía mía claro tenés que tener prevención de todo esto de cualquier cosa que pueda pasar estar atento sí claro no hay que largarse demasiado ¿qué opinas de Rafa? que ahora dice que está sin trabajo y tiene que ir a trabajar ¿usted qué cree? ¿que tiene que ir a trabajar o no? ¿quién? Rafa mira él yo pensé todavía no me jubilea así que no pero lo que pasa es que está difícil conseguir trabajo ahora es lo que yo le digo Rafa tranquilo porque no hay mucho trabajo no hay trabajo no no hay trabajo hay que prepararse mucho hay que hay que cuidar la plata cuidar el mango el año que viene vamos a andar bien yo creo se pone más difícil en el año que viene yo creo sí vamos a andar bien vamos a andar bien sí se pone más difícil aparte que fallecía mucha gente sí lamentablemente mucha gente conocida sí mucha gente y ojo se van a citar manos de obra sí es verdad es verdad es verdad es verdad pero bueno quedó muy enredecido todo eso muy muy mal y el año que viene se apuran la vacuna porque acá uno de los secretos ahora es la vacuna hay que mandar vacunas hay que vacunar talento 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 pero vos ya te vacunaste sí fue uno de los que me vacuné más rápido vos ya te vacunaste fue uno pero a vosotros no he llegado no a mí no yo tengo solo una pero bueno ya en cualquier momento solo una sí la rusa pero ya una más o menos estoy la rusa pero ya no es lo suficiente no lo suficiente no ya sé tengo entendido que la cepa esa sí la delta la delta la delta esa dice que es brava y allá en España hizo problemas o no ¿dónde? en España en España en todo el lado en Europa en todo el general Europa en Estados Unidos todavía está sí todavía y hasta en el Chile está la delta ¿seguro? sí pero con los caprichos sí sí seguro seguro que entró ya la tenemos acá como le llaman bueno eso fue fue es una epidemia diríamos mundial a nivel claro acá no sabó nadie no no ahora que no no sabó nadie no lo sabe unos dicen que fue que la sembraron en China sí como le llaman en el pueblito ese de China ¿viste? sí que fue un escape de un laboratorio de un laboratorio exacto es muy probable dicen pero pero tampoco lo sabe y no hay pruebas ¿sí? no hay pruebas ya usted sabe no puede comprobarlo como del pueblito ese que le llaman Wuhan Wuhan creo Wuhan sí sí bueno del pueblo ese ¿qué conoce? para todo el mundo puede ser otra cosa ¿también? todo por como ahora hasta todo el tema de los aviones ahí dice que era de China para contra los vecinos que tienen ahí al lado claro y está ahí bueno y se parece que se le fue a la mano sí 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 no sabe es verdad bueno señor me voy me voy me voy ¿qué sabe? usted ya no durmió siesta hoy casi ¿eh? no durmió siesta no durmió sí 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 a veces se levanta temprano nos vemos saludo de puño bueno en fin me voy ¿te vas? sí vos venís o te quedás? no voy bueno 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 con el que conste que no nos hago trabajar ahí va la radio ahí va la radio ahí va la radio radio Mitre ¿no? radio Mitre radio Mitre claro radio Mitre la número uno la número uno bueno nos vemos la radio que escucha claro sí 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 bueno nosotros escuchamos FM con Rafita escuchamos música gracias gracias gracias